acabo de entrar en el corral y estaba piti, pita, la blanca, fijaros mirad las manchas de sangre que lleva con las patas mirad todas las manchas de sangre que lleva, ahora ya estaba inflando picotazos a Cleo se ve como lleva las patas, se ve que se les habrá clavado o algo lo primero que he hecho es separarlos, lógicamente, aquí vamos a ver a Cleo ahora ya sí que los voy a tener separados, por lo que sea el gallo lo ha entrado ya ya ha sido adulto y no quiere conejos, aquí lo tenemos por aquí a ver, dónde está Cleo, estaba aquí en la misma Cleo y Cleo está ahí, miradlo, he entrado a picotazos le voy a poner aquí al sol para verla mejor veis, todo esto rojo sangre lo ha puesto fino, mirad tú como lleva este unión de sangre y Llego y él estaba quieto sin hacer nada el conejo, así que me va a tocar separar a los conejos del gallo, que era el gallo que estaba metiendo en una paliza impresionante, lo siento, no he querido ni grabarlo corriéndolo a ser separado porque va inflado, inflado bueno, pues nada, esto significa que pita, pita, que es la blanca en el macho, pues nada, ya se ha hecho grande y le ha entrado la testosterona y nada, fíjalo, hay sangre mira, hay que haber sangre por un lado más mirad las patas como las lleva ¿qué pasa? pita y lo se has hecho ¿qué has hecho eso? lo tenía cogido el conejo y le estaba pegando un curro al gallo impresionante mirad manchas de sangre mirad manchas de sangre sí, mirad manchas de sangre vamos, ya os digo yo le estaba pegando una paliza me he llegado aquí impresionante bueno, voy a guardar ya toda esta zona de las gallinas veis, está todo lleno de pelos blancos de plumas también, o sea que se ha tenido que defender el conejo nada, pita y eres adulta nada venga hasta luego aplausos 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 Gracias.